Hola gente, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez vamos a contar la historia de Lancer, el cual ganó una votación. Y ahorita hay una nueva votación en Facebook, así que vayan a checarlos. La siguiente historia va a ser la de Miyu, la personaje de FateKalade. ¿Por qué si no estaba en la votación pasada? Porque comenté en Facebook y Twitter, donde dije el primero que le dé compartir, like y todo eso. Y que comente un personaje, hago su historia. No lo dije de broma, así lo voy a hacer. Y pues Miyu fue la que comentaron primero. Así que vayan a seguirme por si de nuevo me da la estupidez y hago una dinámica así tonta. Porque podrían ganarse a hacer un video de una historia o de lo que ustedes quieran. Pero bueno, empecemos con esta historia. Lancer es el Servant de Basset en la Quinta Guerra del Santo Greal, pero luego se convierte en Servant de Cotomine Quirey, ya que este hiere fatalmente a Basset. Y también es el Servant de Tosacarrín en la Guerra del Moonsell en Fate Extra. El verdadero nombre de Lancer es Cuchulain, el Niño de la Luz, un héroe del ciclo del Ulster, de la mitología irlandesa. Era un semidios descendiente de una mujer mortal. Deitin, la hermana menor del rey Conchobar Magnesa. Y la deidad Lugh, el dios que gobierna el Sol y que es miembro de la familia divina Tanan en la mitología celta. Deitin, la hija de una druida, el padre de Conchobar y Maga, desaparecieron de la tierra de los jóvenes sin casarse con nadie. Allí Edea dio luz a 70. 70 nació en Irlanda cuando todavía era una tierra llamada así por su abundante vegetación, Erin, que significaba verde en gaélico. Al recibir gran divinidad de su padre, que poseía todas las habilidades, como el conocimiento, las técnicas y la magia. Exhibió un talento superior desde el nacimiento y se yacta de su habilidad sobrenatural, que lo separaba de la gente común desde una edad temprana. La tierra se dividió en cinco países y fue enviado con su tío Fergus Mag, al ejército del rey Conchobar en el reino norte de Ulster. Él tendría una vida que seguiría el destino de alguien de convertirse en el escudo de su país. Tomó el nombre de Cuchulain. Después de matar accidentalmente al perro guardián, que protegía la casa de su maestro, la casa del maestro Herrero Cuchulain. El perro guardián era conocido por tener la fuerza de 10 hombres. El rey debía llevar a 70 con él después de recibir una invitación a la casa de Cuchulain. Pero 70 estaba en medio de un juego de hurling con sus amigos. Hubiera perdido el partido si se hubiera retirado en ese momento. Pero dijo, me pondré al día después de que gane, así que adelántate. El rey le permitió llegar tarde. La tragedia comenzó después de que uno de los sirvientes de Cuchulain, accidentalmente, cerrara la puerta. Al llegar tarde, 70 fue atacado por el perro salvaje de Cuchulain. Él lo extranguló hasta la muerte con sus propias manos. Y la gente que estaba adentro se reunió en la puerta después de escuchar la conmoción. Al enterarse de que 70 derrotó al perro guardián, estaban llenos de conmoción y admiración. Había algo de tristeza en los ojos de Cuchulain en perder a su preciado perro guardián. Entonces 70, avergonzado de sus acciones, le dijo, Este perro tiene hijos, si lo hace, ¿podría permitirme cuidar de ellos? Los criaré para que sean perros guardianes tan fuertes como su padre. Hasta entonces, seré tu perro guardián. Cuchulain, impresionado con la fuerza del niño, le respondió, No, no necesito eso. Seré yo quien cría a los perros que protegerán mi mansión. Tú, por otro lado, debes entrenarte a ti mismo. Algún día serás el perro guardián de todo Ulster. Todos los guerreros en la cena asintieron con la cabeza. En consecuencia, todos comenzaron a llamar al niño, Perro salvaje de Kulain. Cuchulain en gaélico irlandés. El nombre elogia, no solo la fuerza por haber matado al famoso perro salvaje, sino también por su personaje que pensó en el dueño del perro, perdido incluso cuando era niño. Todavía era un guerrero aprendiz en este momento, uno en el grupo de entrenamiento para niños que deseaban convertirse en caballeros de la rama roja. Tenía alrededor de 12 o 13 años, aunque afirmaba que fue solo la adrenalina lo que le permitió realizar tal hazaña. Honrando la noble declaración, tomó un geas. En el folclore irlandés es una obligación o prohibición mágica que se impone una persona a sí misma. Y esta fue, decidir nunca comer o matar un perro. Se profetizó que este niño vivirá como un héroe a una edad temprana, debido a su ascendencia divina. Después de que su nombre cambió, el grupo de aprendices se reunió alrededor de un druida llamado Cadbat, preguntando en un alboroto cuáles de ellos se convertirían en guerreros famosos. Cadbat era poderoso con sus adivinaciones lo suficientemente fuertes como para determinar el futuro. Sin saber cómo manejar la situación, decidió que solo le diría a aquellos que tomaran las armas ese día. En combate, la adivinación fue tan mala que ninguno de ellos intentó pasar por los ritos de la guerra. Aunque, Cuchulain estaba pescando mientras apoyaba en un árbol de avellano, debido a su desinterés con esto de las adivinaciones del futuro. Pasó por los ritos de la guerra ese mismo día y recibió la profecía donde decía, a cambio de gloriosas hazañas de valor, su vida sería breve. Él aceptaría fácilmente tal destino sonriendo y riendo. Entonces el rey Conchubar enfureció con él por haberse convertido en un guerrero a su corta edad, lo que causó que el temperamento de Cuchulain también se desatara. Rompió las lanzas del castello y destrozó un carro, diciendo que, ahora intenta decirme una vez más que no soy lo suficientemente fuerte para ser un guerrero. Fue aceptado en la rama roja, pero afirma que no había mucho en el título. Podía hacer lo que quisiera mientras no fuera desleal, permitiéndole pelear con otra tierra y luego tener una fiesta esa misma noche. Había muchas personas causando problemas dentro de los caballeros, por lo que mantendría vigilado a su propio país con más frecuencia que otros. A menudo luchaba como un guerrero y se enamoró de una princesa, llamada Emer, la hija del rey Fulgar Monash, a primera vista. Estaba tan enamorado que fue a su castillo para secuestrarla, pero ella se quejó de que no quería estar con un niño sin nombre. Con solo 16 años en ese momento, emprendió un viaje en busca de fama. Viajó a la Tierra de las Sombras, al enterarse de que una poderosa hechicera llamada Scutters, tenía muchos guerreros que buscaban ser sus aprendices. Había muchos guerreros debajo de ella, uno llamado Ferdiat, un guerrero del país vecino. Era su igual en competir por la lanza demoníaca Guy Bolt. Pasaron el voto de hermandad, y aunque Q tenía tres amigos invaluables, Ferdiat ocupaba un lugar especial en su corazón y lo consideraba como su hermano mayor. Con su increíble uso de magia y su inigualable vandalismo, demoníaco adquirió los secretos del salto Guy Bolt y las runas originales de ella a la edad de 16 años. Aife era una gobernante de un país vecino. Comenzó una guerra con ellos y Scutters no les permitió tomar el campo de batalla. Después de discutir, finalmente se les permitió luchar junto a ellos y logró capturar a Aife después de un duelo. Si bien eran enemigos odiados, se dio cuenta de que la encontraba atractiva, por lo que la trató de conquistar, pero fue golpeado por Scutters por ello. Entonces esta Aife quedó embarazada con su hijo. Eventualmente se separaron y entonces Cule pidió a ella que si le daba a su hijo el nombre de Conla y lo enviara al Uster. Le iban a dar tres votos a seguir. El primero, no responder a su nombre cuando se le pregunta. El segundo, no cambiar el rumbo. Y el tercero, no retroceder en una pelea. Estas eran las peores reglas posibles que se le podrían dar a un hijo. Entonces, tiempo después, él y Ferdiat abandonaron la Tierra de las Sombras ese mismo día, cuya no vio Skatash en el momento de la despedida, porque ella ya le había enseñado todo y no tenía nada más que decirle. Durante su regreso, él y Ferdiat se preguntaron mutuamente que si querían venir al país de cada uno. Cada uno se rió al darse cuenta de que ninguno de los dos se movería de su posición para proteger a cada país. Entonces regresó al Uster, comenzó batallas dramáticas y se hizo conocido en toda Irlanda en un instante. Vino por la princesa, según lo prometido. Se lo puso el rey y sus tropas, pero los aniquiló y también logró la victoria de los caballeros de Uster. Estas batallas marcan la juventud de Cuchulain y sus batallas subsiguientes tienen una gran sombra. El país vecino de Connacht finalmente tomó las armas contra Uster. El reino de Meth, que era una reina bélica, era el tipo de persona que odiaba rendirse, por lo que marchó a la fuerza después de que varios sucesos ocurrieron a su alrededor. Invadió irracionalmente simplemente por robar el toro dorado de Ulster, simplemente para vencer a su marido en una competencia de comparaciones. El orgullo de los caballeros de la rama roja comenzó a servir a Connacht por el odio al rey de Ulster, y eso influyó en la agresividad de Meth. También estaba el factor de la maldición que afectaba a la gente de Ulster, que hacía que los hombres de todo el país fueran más débiles para luchar cada vez que los invadían. Debido a haber nacido en un montículo de hadas en lugar de haber nacido realmente en Ulster, Q no fue afectado por la maldición, lo que le permitió formar parte de su brillante récord de guerra durante las batallas. Apoyó al Ulster más débil contra sus fuerzas, un ejército aliado de tres países. Pasaba todos los días matando a las fuerzas de Meth, y eventualmente llegó al punto de que llegaron a un acuerdo para cambiar la guerra a una pelea de uno a uno cuando comenzaron a perder, aceptando varias guías que le harían aceptar su propia ruina, una de las cuales consistía en luchar contra un solo guerrero por día. Forzó al país opuesto a tomar guías desfavorables para ellos también, solo podían avanzar mientras luchaba. Era perder 5.000 hombres en un día o solo avanzar un poco a costa de un solo hombre. Meth rompió las condiciones del tratado y avanzó. Todavía era un voto público, por lo que era solo una unidad que no se notaría. Todavía era la mejor manera de detenerlos. Tuvo que luchar contra varios guerreros y seres como el monstruo del clan Catalín y tuvo que lidiar con otros problemas. Él está avergonzado de que tuvo que dormir durante un día entero debido a la fatiga en cierto punto, por lo que el grupo de entrenamiento de la rama roja tuvo que salvarlo y murieron por eso. Se maldecía a sí mismo por sus muertes. Morrigan, la diosa que gobierna la muerte y la destrucción, también apareció ante él para ofrecerle protección, pero él se rehusó y ella fue insultada, por lo que se transformó en muchos animales para ir tras su vida. Pudo repeler cada ataque e incluso llegó a tratar las heridas de ella. Ella vino a admirar esa nobleza desde el fondo de su corazón, decidiendo apoyarlo sin su conocimiento. Ella no quería destruir su orgullo, por lo que decidió no ayudarlo cuando estaba en sus mayores peligros y simplemente observó el camino de un héroe. Los vados eran una tierra de muerte y la conclusión de la guerra era probablemente el mayor de los infiernos vivientes en su vida. Finalmente se redujo al más fuerte de los guerreros de Conach, el único hombre contra el que nunca quiso pelear, Ferdiat. Igual Ferdiat no peleaba por propia voluntad, sino más bien, según un esquema establecido por la reina Med. Ambos tenían que servir a sus señores, por lo que había que descartar una vida para defender un honor mucho más inútil que su amistad. Eran iguales en batalla, lo que resultó que Ferdiat acorraló a Cuchulain para que tuviera que usar Gaibolt para atravesar el corazón del hombre que amaba como un hermano. Tomar la vida de Ferdiat fue la primera vez en que usó esta lancia demoníaca. Sosteniendo a su hermano caído en sus brazos, Ferdiat dijo un último adiós a Cuchulain, diciendo, Gaibolt es una gloria, otorgada solo a los guerreros más dotados. En ese brillante salón de aprendizaje, eres nuestro orgullo. La batalla terminó con la derrota de Conach, permitiendo que los guerreros recuperados de Ulster persiguieran a su ejército y añadieran un gran golpe de derrota. Había logrado resistir contra ellos durante 7 años y finalmente logró hacerlos retroceder. Aunque capturó a Matt, la devolvió a Conach, no matándola o avergonzándola, sino que la trataba como una reina. Nunca mató ni a un lord ni a una mujer. No le gustaba matar mujeres en el campo de batalla. No hubo grandes batallas después de este punto, salvo que un extraño joven descendió a la costa para provocar problemas. Venció a cualquier guerrero que le hablara, por lo que el rey declaró y ordenó a Kuchulain para que fuera a vencer a este muchacho. Aparte de su propia muerte, este evento marcó la única vez que su esposa lo detuvo gritando que no debe ir. No había nada que pudiera hacer para evitar una orden real. Este muchacho era un fuerte oponente que lo forzó a utilizar Guy Vaud. El guerrero dijo, Ella no me enseñó eso antes de morir, revelando que también fue un estudiante bajo la tutela de Skatash. Fue entonces cuando se reveló que el nombre de este muchacho era Conla, el hijo de Kuchulain. Eso marcó el final de sus años dorados. La reina Med había percibido su liberación como el mayor insulto, jugando venganza contra Ku. Como los guerreros celtas tenían la costumbre de hacer guías y si la rompían serían maldecidos, ella utilizó los guías de Kuchulain contra él. Ella reunió a los guerreros de las tierras con rencor hacia él y lo acorraló con muchas trampas. Se vio obligado a romper sus guías uno por uno. Ulster estaba una vez más acosada por la enfermedad, por lo que desafió al ejército de Meb por sí solo, actuando como el escudo de Ulster y cometiendo muchas acciones de valor, pero cayó en decenas de trampas durante la batalla y luchando furiosamente, finalmente fue brutalmente asesinado y murió atravesado por su propia lanza mágica. No se le permitió morir acostado y se le ató a un poste, vio a una nutria bebiendo la sangre que había derramado en el río y murió de pie mientras se reía de su avaricia. Aterrizó un cuervo en el hombro de su cadáver, que se dice que fue la encarnación de Morrigan, quien continuó dándole su amor no correspondido. La poesía y las estatuas alabando a Kuchulain aún permanecen en la actualidad en Irlanda. Entonces murió y se convirtió en un héroe que ascendió al trono de héroes. En Faye Stainite, Lancer es convocado originalmente por Basset, una representante irlandés de la sucesión de magos. Ella usó los aretes de piedra rúnica de Kuchulain como catalizador y le respondió a la invocación únicamente porque quería participar en una valiente lucha hasta la muerte. Pero este simple deseo nunca se le concedió. Después de la invocación, Cotamine Kirit traicionó a Basset y cortó su brazo izquierdo para obtener sus hechizos de comando dejándola casi muerta. Luego usó sus sellos de comando robados para obtener la lealtad de Lancer y entrar a la Quinta Guerra del Santo Grial. A pesar de sus deseos de vengar a su máster caído, Lancer se vio obligado a doblegarse a la voluntad de Cotamine. Kirei eligió emplear una estrategia pasiva con respecto a Lancer. Le pidió que realice un reconocimiento y explore las ubicaciones e identidades de otros másters para determinar qué tan peligrosos son sus servants. Durante la pelea contra Archer, Lancer notó que Emiyashiro había presenciado toda su batalla, creyendo que Shiro era un humano ordinario para preservar el secreto de la guerra. Lancer silenciosamente apuñaló a Shiro a través de su corazón. Más tarde, Lancer se dio cuenta de que Shiro se recuperó de la herida mortal, por lo que lo rastrea y acorrala dentro de un cobertizo de su propiedad. Antes de que Lancer sea capaz de asesinarlo de un golpe, Shiro es rescatado por el Servant recién invocado Saber, quien después de un combate contra Lancer superado, Lancer huye de la escena justo antes de la llegada de Archer y su máster. Después de esto, durante la mayor parte de la historia, Lancer es generalmente inactivo. En la ruta de Fate, Shiro es atraído a la iglesia de Kotomine una vez más herido por Lancer. Saber finalmente rescata a Shiro. Después de que los acontecimientos se desarrollan, Kotomine revela a su otro seren Gilgamesh, el Archer de la guerra pasada. Kotomine les ordena a ambos que maten a Saber y Shiro. Lancer es desgustado por Kotomine y decide rebelarse. A pesar de que afirma que lo hace por odio hacia Gilgamesh y Kotomine y no para ayudarlos, Lancer opta por luchar contra Gilgamesh y de ese modo ayuda a Shiro y Saber a escapar. Sobrevive a Gilgamesh por medio día, pero finalmente es derrotado. En Un Limit Raybord, después de ser expulsado de la iglesia por Caster y fingiendo su muerte, Kotomine le ordena a Lancer que coopere con Shiro y Rin. Lancer les ayuda en su plan para derrotar a Caster luchando contra Archer para distraerlo, para que Rin y Shiro puedan entrar en la iglesia. Entonces derrota a Archer, pero eligiendo no concluir su pelea, luego reaparece para ofrecer su ayuda nuevamente a Shiro y Saber después de que Rin es capturada. Entonces Lancer va a salvarla. Al rescatar a Rin, Girei aparece de repente y ordena a Lancer matarla. Además de su anterior disgusto con Kotomine, Lancer ha llegado a admirar a Rin y por lo tanto rechaza su orden. En respuesta a esto, Kotomine usa un sello de comando para forzar a Lancer a darse una herida mortal. Sin embargo, antes de que desaparezca, Lancer logra matar a Kotomine y se despide de Rin. Antes de su muerte, incendia el castillo Ainzberg en Hevesfield. Al sentir un disturbio en el Templo Riodo, Lancer lo investiga según las órdenes de Kotomine de explorar la competencia. Él descubre y se enfrasca en una batalla con True Assachin, pero durante la batalla es atacado y asesinado, mientras su corazón es consumido por este True Assachin. Luego su cuerpo es absorbido por la sombra. En Fate Hollow of Adaraxia, el papel de Lancer se expande mucho más que en Fate Stay Night. Él normalmente es visto pescando en los muelles de Fuyuki, pero frecuentemente se le ve vagando por la ciudad o en su trabajo. De medio tiempo, conversa con muchos de los antiguos participantes de la Guerra del Santo Grial y es muy querido. Él no intenta combatir a las bestias de Avenger durante el eclipse de Fuyuki. En lugar de eso, simplemente se queda viendo el ascenso de Avenger al Heaven's Field. En Fate Extra, él es el servent de Tosaka Rin. Él se encuentra por primera vez en la ronda de eliminación contra Basakar y Rani. Cuando la batalla se convirtió en favor de Lancer y Rin, Rani decidió cometer un kamikaze al sobrecargar los circuitos mágicos de explotar toda la arena. Lancer impresionó con su compromiso, pero Rin le ordenó a Lancer empalar su corazón antes de que explote. Hakuno se le transportó a la arena gracias a un sello de comando para salvar a una de las dos. En la ruta de Rin, cuando Rani estaba a punto de explotar, Lancer se sacrifica para salvar a Hakuno y Rin. En la ruta de Rani, mientras el servent de Hakuno pelea contra Basakar, Lancer usó Gae Ball para empalar el corazón de Rani. Rin y Lancer serían los oponentes de Hakuno en la sexta ronda. Hackearon el tablón de anuncios para que Hakuno no conociera al oponente. En la arena, un enemigo desconocido que más tarde se reveló como Lancer estaba siguiendo a Hakuno y a su servent con intención asesina hasta que Lancer se retiró para evitar la confrontación. Al día siguiente, Lancer una vez más trata de matar a Hakuno atrayéndolos a la arena y usa una combinación de sus runas y su Noble Phantom para matarlos desde la distancia en la escuela. Sin embargo, Rin lo detuvo y se encontró con una gran detonación en la entrada de la arena. Entonces tienen su batalla de eliminación, donde Hakuno gana. Entonces, Lancer se disculpa con Rin por haberle fallado, aunque Rin se culpa a sí misma por ser una Master Devil. Y ahí termina la historia de Lancer Kushulain. Vayan a votar a Facebook y déjenme aquí opciones de qué otra historia quieren. Si el video les gustó, denle like, comenten qué les pareció, compártelo para que más gente se entere de estos videos. Te dejo mi Facebook y Twitter en la descripción. Y suscríbete que es lo más importante. Nos vemos. ¡Gracias!